Estos han sido años difíciles y que estos últimos meses, de inicio del año, han sido también meses difíciles. Tenemos una acumulación de largos apagones que molestan mucho a la población y también tenemos carencias de alimentos, hemos tenido fracturas en la distribución oportuna de la canasta. Nos facilitó que un grupo de personas, fundamentalmente, en tres localidades del país, que son además localidades con muchos símbolos en nuestra historia. Un distrito de Santiago de Cuba, no fue en todo Santiago de Cuba. Un barrio de Bayamo. Y el otro, que fue más numeroso, fue en la localidad del Cobre, también en Santiago de Cuba. Se reunieron personas en el orden de los cientos, 500 en un lugar, alrededor de 300, 400 en el otro, y alrededor de 100 en el otro lugar. Que en lo fundamental, fueron buscando la explicación, la argumentación y la queja, la respuesta a la queja. El apagón nos complica todas las otras cosas de la vida. No pierdes capacidad para cocinar los alimentos. Cuando está el apagón, se interrumpen los sistemas de abasto de agua porque los bombeos no se pueden realizar. Entonces, se prolongan los ciclos de abasto de agua. Y estar muchas horas, y sobre todo un fin de semana, bajo, el apagón realmente irrita. Las autoridades salieron a explicar, explicaron. Y la mayoría de las personas que estaban participando de eso, en un diálogo, en un intercambio, entendieron. Y esas expresiones de descontento popular, a partir de las explicaciones, yo diría en un tiempo prudencialmente corto, dentro de las personas que se estaban manifestando, hay personas que tuvieron otras posiciones. Hay personas que corearon consignas contrarrevolucionarias, algunas se acercaron a la comisión de hechos con determinado vandalismo, algún desacato de autoridades, algún irrespeto a las autoridades, sobre todo también, porque yo creo que hay mucha presión mediática, hay mucha intoxicación mediática también. Se dieron dos o tres incidentes más en dos o tres barrios más en determinados lugares de Cuba, con participación de 10, 12 personas que duran minutos y que tienen que ver también con ese descontento. Nos construyeron un 11 de julio virtual, convirtieron en hechos de más permanencia y de más magnitud, manipulados incluso, con técnicas de inteligencia artificial, las cosas que habían ocurrido realmente. Y todavía a la una de la mañana, de la madrugada del lunes, cuando ya hacía mucho rato que todo estaba en la normalidad, se iban haciendo en algunas plataformas contrarrevolucionarias, en las redes sociales directas que simulaban que todavía esos hechos estaban ocurriendo. Por lo tanto, cuando vemos la confrontación entre esas dos cubas, nos damos cuenta también de la perversidad que hay alrededor de todo esto. Y ratifica en nosotros la convicción de que todo esto responde a toda una plataforma que busca el estallido social en Cuba para acabar con la revolución. ¿Cómo yo describo esto? Yo digo que nosotros estamos sometidos a una política de máxima presión por parte del gobierno de Estados Unidos, que tiene dos componentes fundamentales. Asfixia económica, que tiene un precedente en ese memorando de Mallory, que lo estamos viviendo de manera recrudecida en los últimos cuatro años. E intoxicación mediática, a partir de todo lo que pasa en esas plataformas de colonización cultural, de restauración capitalista y neoliberal que quieren imponerle a Cuba. Dicho de otra manera, bombas silenciosas para socavar nuestra economía, ahora apoyados con lanzamientos de cohetes mediáticos. Yo creo que esa es la manera en que podemos describir cuál era la situación en Cuba el domingo 17 de marzo.